Una estructura antigua donde no se tiene capacidad para albergar a todo su personal y que requiere constantes mejoras, así está la Municipalidad de Pérez Celedón. Por esa razón ya se está barajando una propuesta para contar con un nuevo edificio. La intención sería demoler el actual y en esa misma propiedad llevar a cabo la nueva obra. De momento es una idea preliminar en la cual se trabaja y se gestiona cuál sería la figura más adecuada para su financiamiento, pues se requeriría una inversión de hasta 2.500 millones de colones. Pues a nivel del Consejo Municipal en su momento pues también tenemos planteado muy en términos generales lo que pueda ser el nuevo edificio municipal en la ubicación que actualmente estamos, que es algo en lo que estamos trabajando. Es cuantioso, es un proyecto cuantioso quizás de 2.000, 2.500 millones de colones y que estamos en la figura y a través de las instancias bancarias, así que pues es un muy preliminar, pero que ya hemos pues conversado, por ejemplo con Banco Nacional, con BCR, de ver cuál es la figura adecuada que podemos utilizar para la construcción del próximo y nuevo edificio municipal, que es algo que pues le debemos al Cantón, que además por temas de seguridad, por temas de obsolescencia del actual edificio, pues también estamos en una bomba de tiempo, hay todos los compañeros funcionarios municipales. Unos 250 funcionarios laboran acá, en el municipio, pero muchos de ellos no están en esta estructura, tanto así que hay funcionarios que están en el Complejo Cultural, un espacio donde se adaptaron para que haya más oficinas. Alrededor de 250, andamos en ese, tanto entre palacio, mucha recurrencia, mala afluencia y aproximadamente poco más de 100 en el resto de oficinas y la parte operativa, plantel municipal, finca municipal. Como parte de las proyecciones es que sea un edificio que tenga dos plantas y para ello cuentan con todo el terreno necesario. Estábamos a la expectativa también pues de la variante de nuestro plan regulador, cosa pues que todavía demorará, apenas lo estamos adjudicando, eso tiene una serie de formalismos ahí que quizás no menos de un año tendríamos pues la posibilidad de tener más alturas, sin embargo creo que con la altura de dos pisos, siete metros, podemos hacer un edificio adecuado que no es tanto vertical sino horizontal, sabiendo pues que desde ahí y hasta el parqueo que actualmente tenemos hay un espacio suficiente y podemos hacer pues todas las instalaciones que requerimos como municipalidad. Saben que el trabajo no será fácil, pero es algo en lo que se tiene que pensar. En el caso nuestro a nivel del centro, como hemos visto algunas edificaciones recientes, por ejemplo en la antigua Asunción, como por mencionar, en el momento en que excavan pues se encuentran algunas historias ahí interesantes de aguas, de viejas tomas, que en el momento se tienen que corregir, así que creo que no será nada extraño en el momento pues que tengamos pues mediciones y usos de suelos o pruebas de suelos en ese sector. Imagino que eso es un proyecto que a largo plazo. Así es, bueno, esperamos que en este año ya tengamos un prospecto de cuál sería la figura, en esto puede ser crédito, en esto puede ser fideicomiso, en esto puede ser que una instancia bancaria tome el proyecto, lo financie, sirva de instalaciones de ellos, generemos parte comercial, por ejemplo en una primera planta, el tema de parqueos subterráneos y una segunda planta estrictamente para el tema municipal. Esa es como la figura inicial sobre la cual se le hemos panteado a las instancias bancarias. Los pro y los contra del proyecto, el alcalde reconoce que puede que a algunos no les agrade esta idea. Así es, yo creo que hemos visto acá en la región Brunca los esfuerzos que ya han hecho algunas municipalidades con lo que son sus edificios nuevos, yo creo que como cantón y sobre una administración donde son más de 200 personas que convivimos y un edificio sumamente antiguo, como bien usted lo dice, creo que es de tomar decisiones pronto en ese tema. Así que en la mesa está la propuesta, esperan poco a poco ir dándole forma.